Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy es tu día Aunque no tenga como pagarte Con amor y cariño para las madrecitas Adelina Martínez, Martín de Vega y la señora Flormir Espinosa Hay tantas veces, muchos se han visto Hay olvidarse de nuestra madre Hay tantas veces, muchos se han visto Hay olvidarse de nuestra madre Te quiero y vengo a tu lado Aunque no tenga como pagarte Te quiero y vengo a tu lado Aunque no tenga como pagarte Gracias mamita, viejecita linda Por la de la vida y hacerme grande Gracias mamita, viejecita linda Por la de la vida y hacerme grande Adiós, te pido, te cuides siempre Y vas dichosa toda una vida Adiós, te pido, te cuides siempre Y vas dichosa toda una vida Basta madrecita, basta ya de sentir La vida es una vida y detrás ya de llorar Junto a tus hijos, quiero verte feliz Todos unidos en tu querido hogar Basta madrecita, basta ya de sentir La vida es una vida y detrás ya de llorar Junto a tus hijos, quiero verte feliz Todos unidos en tu querido hogar Basta madrecita, basta ya de sentir La vida es una vida y detrás ya de llorar Junto a tus hijos, quiero verte feliz Todos unidos en tu querido hogar Basta madrecita, basta ya de sentir La vida es una vida y detrás ya de llorar Junto a tus hijos, quiero verte feliz Todos unidos en tu querido hogar Producciones musicales, éxito del mundo Junto a tus hijos, quiero verte feliz 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 Junto a tus hijos, quiero verte feliz